Cambiamos de tema. El Ministerio de Comunicación lanzó la estrategia denominada Ecuador Digital, con la cual se busca mejorar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. La iniciativa Ecuador Digital contempla tres programas, Ecuador Conectado, Ecuador Eficiente y Ciberseguro y Ecuador Innovador y Competitivo. Todo esto como parte del Acuerdo Nacional 2030, que busca realizar una transformación digital de instituciones públicas y sectores económicos. Los avances tecnológicos, la necesidad de interconexión, las políticas, la protección a la información digital, las TIC con impulso económico a las demandas colectivas, para garantizar la democratización del acceso a las telecomunicaciones, son algunos de los elementos que motivan el compromiso mundial con el desarrollo de las telecomunicaciones. Desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, que irán de la mano con un incremento en la penetración de banda ancha. Todo con un impacto en la productividad laboral. La asignación de nuevas bandas, este año y el próximo, contribuirá con la generación de 27 mil empleos y cerca de 160 millones de inversión sectorial, principalmente para el despliegue de nueva infraestructura fija y móvil durante el periodo 2020 y 2022. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, solo el 37% de los hogares ecuatorianos cuenta con acceso a Internet. Y es por ello que la idea de la iniciativa es llegar al 98% de acceso a este servicio en el futuro. En Quito, informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias. Mientras tanto, varios establecimientos de Quito motivan los emprendimientos en los estudiantes. Esto con el objetivo que ellos sean empresarios a futuro. MICUMI es la empresa con la que la Unidad Educativa Municipal Calderón participa en el concurso La Compañía, organizado por Junior Echvent Ecuador. La iniciativa fue creada en diciembre por 19 estudiantes entusiastas, quienes pusieron en práctica las habilidades, conocimientos y conceptos, teorías y estrategias recibidas en la asignatura de emprendimiento y gestión. La rectora del colegio El Calderón explica que con esta materia se busca formar emprendedores que puedan canalizar sus ideas transformadoras en microempresas. Enseñar a ser emprendedores es dotarles de herramientas para la vida general. La empresa oferta un corrector de postulación para la espalda, el cual proporciona soporte, estabilidad y sirve como guía para el alineamiento de la columna. El producto puede ser utilizado por personas desde los 15 años en adelante. El tema emprendedor comienza a ponerse en práctica en Quito y en el país. Luis Balareso, RTU, El Canal de las Noticias.